Bueno, bueno, volvemos a los fines de semana en familia. Bienvenidos una semana más a MyFamilyMan. Los fines de semana en familia. Y este fin de semana no va a ser muy especial. Bueno, no, sí, 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 va a ser muy especial porque tenemos mañana sábado una sesión familiar que en este caso no la voy a dar yo. La novedad en este caso es que la da Carmen. Esta semana se estrena, bueno, no se estrena porque ya la da una vez, pero va a dar una sesión familiar donde nos va a hablar sobre las emociones. Voy a ver si la puedo grabar un poco sin que se ponga nerviosa y os lo puedo poner aquí para que también aprendáis un poquito sobre cómo gestionar las emociones. Así que vamos a dar comienzo a este fin de semana en familia. Pues hacía mucho tiempo que no llevaba estos dos plastas al fútbol. Marcos, ¿a qué hora juegas? Ahora. Ahora, ¿y luego juegas tú, Andrés? A la una. Tú a la una, o sea que vas a estar con Marcos un rato. No, 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 voy a estar todo el partido, Marcos, se acaba a las doce. ¿Tú del partido? Yo tengo que irme a las doce y media. Ah, vale. Vale, la puerta está a Jamal. Y yo me voy ahora a hacer la compra. Así que adiós, chicos. Adiós. Adiós. Vamos a hacer la compra y luego a recogerles para llevarles al fútbol. Y luego a comer. Y luego esta tarde tenemos a Carmen dando una sesión. A ver qué tal. No, 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 no. No, no, no. Bueno, cambio de planes Porque no juegan aquí Tenemos que ir corriendo a otro campo Y Rocío está preparada Porque se ha traído los patines Su cara Rocío la pobre ayer Se pegó un golpe con una pared Y tiene la nariz un poquito Fastidiada Mirad ahí como tiene La pobre ¿Se duele? Hoy menos, ayer le dolía más Vamos corriendo Que si no nos llegamos al partido Por ahí van los otros pesados Vamos aquí todas juntas No me han peinado Anda Voy a patinar Mira ¿Dónde vas María? Ah, vas a comprar Vamos a comprar una compra Donuts María me ha tirado Oh, vamos a poner esta muñeca Estéis ahí todas paradas Ahora tenéis que comportaros muy bien Tú también te sientas Y el pony Y el pony se sienta Yo lo puedo sentar Y estamos aquí jugando con las muñecas Con la pelota Y Andrés está aquí jugando al fútbol Por aquí van las princesas Vamos a la sesión familiar Y la ponente la tengo aquí Está un poquito nerviosa Pero lo va a hacer fenomenal Como siempre Mirad que corte de pelo Y qué guapa está ¿A que sí Rocío? El mamá está muy guapa Para que entendáis Iban furia y tristeza A darse un baño Furia Ojo me la furia Como loca Y así como loca Ciega que va Y ya va A lo suyo Enfosca en lo que quiere Se mete en el agua Se da al baño Y la tristeza va A su aire Porque la tristeza no tiene tiempo Se va mirando al ombligo Va para adentro Y ya va a su aire Cuidado Que hay una bruja piruja Ayyyyy Oh, también es la doctora Juguetes Es una bruja piruja Es una bruja piruja Es una bruja piruja El Black Friday El Black Friday ¿Sabes lo que es Black Friday? Black Porque es una sesión que dan los sacerdotes Como ande negro Y Friday porque va a los viernes Son los viernes Pensábamos que era lo de las compras No, no, no Es una sesión que dan sacerdotes los viernes Y es el Black Friday en los tilos No os lo perdáis Nos vamos a descambiar ropa al privar Y nos llevamos a María Y la pregunta es ¿Cuánto va a tardar en dormirse? Cero coma Cero coma Vamos a ver Ah, por cierto Hago una mención aquí Porque han salido las nominaciones para los premios Madresferas Esa comunidad de madres blogueras y padres blogueros también Y en la categoría de blog Me podéis nominar, me podéis votar Que me haría mucha ilusión El año pasado me quedé fuera Porque no estaba inscrito en Madresferas Pero este año estoy dentro Ya he hecho mis deberes Os toca a vosotros Suscribiros Bueno, suscribiros no Votarme o nominarme Así que ahí lo ve ¿Pero eso cómo se hace? Ahora os dejo el enlace aquí abajo ¿Pero hay que entrar en algún sitio? Hay que entrar en la web de Madresfera En la parte de nominaciones Y allí podéis poner los enlaces a los blogs Bueno, a los blogs Y en el caso mío a los videoblogs A los que queráis votar Así que lo dejo aquí en el enlace Para que os nominéis Vámonos No, nos vamos María ¿Ya se ha dormido? Se habrá dormido María Pues aquí finalizamos este My Family Man de este fin de semana Haciendo un poquito de deporte No os olvidéis suscribiros Dejar vuestros comentarios Y estaba todo riquísimo ¡Suscríbete al canal! Gracias.